La tradición de los Reyes Magos llegó hasta los corazones de las familias de la Cuna del Quesillo, las que disfrutaron del alegre Festival de Pastorelas, donde participaron niños y niñas que representaban con sus trajes ángeles, pastores y pastoras, Reyes Magos y la Sagrada Familia. Me gusta, está bonito. La ley es de Marlaro, que así que no salgo a ningún lado, pues aquí andamos. Siempre el grupo de danza Flor de Abril haciendo presencia de cada una de las tradiciones de nuestro pueblo, porque es lo que nos representa cada uno de nosotros. Para mí es un orgullo, verdad, porque ellos van recopilando cada una de las tradiciones y se van haciendo de ellos también, porque así también cada día que va pasando, ellos las van poniendo en práctica y no las están dejando caer, sino que las están rescatando y manteniéndolas siempre en alto. Los pequeños artistas recorrieron la calzada Jardines de Santa María, ubicada en Nagarote, para el deleite de las familias. El rescate de estas creencias religiosas es importante, ya que mantiene viva una tradición que identifica al pueblo nicaragüense. Es muy bonito porque aprenden más, los otros niños se sorprenden, la gente se sorprende, se sale a la calle, ver cómo participan de los trajes nuevos que ellos ven, las tradiciones que se celebran, por lo menos ahorita el 6 de enero que se celebran los Reyes Magos, pues es muy bonito participar, alegría y gozo, la verdad. Está muy lindo, muy bonito. ¿Por qué? La actividad culminó en el Parque Central de Nagarote, donde los presentes pudieron degustar del delicioso quesillo y pasar disfrutando de un ambiente de paz, alegría y sobre todo tranquilidad. Gladys Estrada, Noticiero 6.